Vamos a iniciar esta emisión conversando con el periodista Ernesto Cornejo, y es que en las próximas horas el presidente de la república anunciará la segunda fase del plan control territorial. Buenas tardes Carla y buenas tardes a los amigos televidentes de Noticiero Hechos en Efecto. Se tiene esperado que para en horas de la tarde el presidente de la república Nayib Bukele junto al gabinete de seguridad anuncien la segunda fase del plan control territorial. Pero vamos a hacer un recuento en qué ha consistido la primera fase. Mencionarles a usted amigo televidente que han sido más de dos semanas que se ha implementado este plan en 17 municipios. Los puntos específicos que daba en su primera fase el presidente de la república era desarticular de financiar y darles a las estructuras criminales este golpe. Pues ellos mencionaban que a través de financiarlos en su totalidad ellos ya no podrían operar más en aquellos puntos. De igual manera redoblar la presencia policial en los contornos de los mercados y en aquellas colonias que han sido catalogadas como zonas de alto riesgo. Otro de los puntos bastante importantes que destacar son los traslados de reos y el corte que se ha tenido en específicamente los 28 centros penitenciarios a nivel nacional de toda la comunicación que ellos pudieron haber tenido o pueden tener mejor dicho en el zona del exterior. Mencionaba el presidente de la república parte de las acciones que se han implementado en esta primera fase posteriormente han sido 17 ya en los últimos días se conoció que fueron 17 en su totalidad los municipios priorizados en este plan. Por su parte el mandatario ha mencionado que uno de los principales objetivos que tiene su gobierno es darle seguridad a los salvadoreños y los llamaba a que confiaran en las acciones que su gobierno está implementando a nivel nacional. Él también ha solicitado parte de dinero a la asamblea legislativa para poder impulsar estos planes que ya se tienen en ejecución. El mandatario por supuesto en horas de la tarde dará a conocer esta segunda fase en la que se tiene previsto que sea uno de los puntos la reinserción. Vamos a estar pendientes de que se pueda ir desarrollando en los próximos minutos. Por su parte la población también ha visto con buenos ojos las acciones que se han tomado a nivel nacional en torno a este plan que se ha tenido en los últimos días acá en el territorio nacional. Por supuesto nosotros le vamos a estar llevando un informe detallado en nuestra próxima emisión de noticiero Hechos de todos los pormenores y por supuesto de las acciones que irán tomando para los próximos días y por supuesto en las próximas horas. Bien Ernesto, reiterando entonces podríamos esperar que la segunda fase que se estaría anunciando hoy a las 4 de la tarde por parte del presidente contempla la etapa de reinserción y prevención. Así es Carla, es la reinserción mencionaba el presidente y por supuesto el ministro de justicia el día de ayer que será uno de los principales objetivos que se tiene porque por medio de la reinserción es como se van a lograr los cambios. Por supuesto vamos a estar pendiente si habrán programas específicos para jóvenes que pueden verse en riesgo de ingresar a las estructuras criminales en el país y aquellos que han decidido salirse poderlo reinsertar en estos nuevos programas. Nosotros por supuesto le hacemos la invitación porque a través de nuestras diferentes cuentas de redes sociales le vamos a estar llevando todos los pormenores en torno a este plan control territorial en su segunda fase que será anunciado como ya lo mencionabas a las 4 de la tarde de este día. Estaremos pendientes Ernesto, gracias por tu reporte, feliz tarde. Buenas tardes.